¿Cuál como? La cámara ¿Crees que no se ve? Ahí sale el 1X, ahí arriba Pero sí que si me acerco se va Uy, pero ese sí está recién nacido, William Está en el 2X Eso más pequeño Ahí está el macerro ¿Toby lo vieron, William? Ahí ¡Toby! ¡Toby, Toby! ¡Toby, vas a asustar al conejito! ¡Mira el conejito, bebé! ¿Y el otro se fue? ¡Toby! ¿Cuándo me vas a traer a mi nieto otra vez? Mi bebito bello El martes tengo libre la tarde, Estefany ¿Y el conejito? ¡Mira el conejito! ¡Mira el conejito!